Cuenca, acaba de hacer un doble en una acción en la que tu equipo estaba desesperado por anotar, estaba debajo en el marcador. ¿Qué cosas ocurrieron para que anotaras, para que el equipo remontara? ¿Qué tú piensas? Bueno, creo que el sacrificio del grupo. Sabíamos que no podíamos entregarnos a pesar del 2-0 que teníamos abajo. De verdad que nunca bajamos la cabeza, a pesar de que tuvimos debajo el marcador, siempre nos la creímos. Llegó el primero, agarramos mucha más confianza en lo que teníamos, estábamos convencidos de que lo podíamos empatar. De verdad que el sacrificio, como te lo dije a mi compañero, valió la pena y logramos un empate con sabor a victoria. Un partido duro que perfila al Atlántico como para estar en la parte final, con posibilidad de clasificarse. ¿Cómo está el ambiente en el Camerín? Bueno, creo que nosotros venimos acá con la mentalidad siempre clasificando. Independientemente, sabemos que los rivales no son fáciles, son rivales que corren mucho, pegan mucho. Creo que el Profe por ahí viene haciendo un buen trabajo. Creo que somos un equipo que juega muy bien la pelota. Tenemos la mentalidad siempre que el partido que nos queda es una final. La vamos a jugar como una final, como si fuese el último partido de nuestras vidas. Vamos por ese partido porque sabemos que es el que nos da la clasificación. Tú en el medio tiempo, en el partido, ¿qué le dijiste a los muchachos que tenían que hacer para agarrar el motor a este parcador? Y aunque mataron el vuelo, se vieron bien en la segunda mitad. ¿Cómo es? ¿Qué le dijiste tú? Creo que la motivación de mis compañeros nunca bajó. Sabemos que el 2 a 0 no es un resultado difícil de empatarlo ni de ganarlo. Como te lo dije, el equipo siempre está convencido, siempre la vamos a agarrar hasta el último minuto. Independientemente del resultado que tenemos abajo, siempre lo vamos a todos. El grupo, mis compañeros, siempre están motivados, nunca bajan los brazos. Sabemos que fue un partido duro. Duro para nosotros, pero no lo creímos, no lo creímos que lo podíamos ganar. No lo pudimos ganar, pero como te lo dije, fue un empate con sabor a victoria porque estábamos 2 a 0 abajo. Esa mentalidad ganadora para poder entrar y hacer los dos goles, ¿te lo creías? Pensabas que venía tu entrada a la cancha. Ya Anahuel te lo había profetizado. Tú sentías eso. Te decías, voy a entrar y voy a marcar. Es mi momento. ¿Cómo lo viviste? Bueno, uno como jugador, siempre cuando entra, tiene que creérsela. Porque si tú no te la crees, las cosas no te van a salir. Creo que día a día uno trabaja siempre para creérsela. Siempre para salir adelante, siempre para dar lo mejor. Y creo que este empate, no solo porque yo hice los dos goles, creo que el sacrificio de mi compañero valió la pena. Este empate es para todo el grupo. Es probable que con estos dos golazos en el día de hoy salgas en el once titular ante central. Sería una buena posibilidad para ti de seguir creciendo con este club. Y sobre todo, una buena actuación tuya contra central podría convertirte en el jugador del torneo. Bueno, verdad, ya eso es decisión del profe. Él decide si voy a ir a titular o salgo de banca. De verdad, siempre lo voy a dar todo. Siempre lo voy a entregar todo. Sea titular, sea el banco, siempre lo voy a todo por el grupo. Porque los que están en el banco no van a dar siempre menos que los titulares. Siempre salen con la mentalidad. Siempre hacer lo mejor que el que está en la titular. Estaríamos, o posiblemente estaríamos hablando de los dos mejores goles de tu carrera. Por lo menos en este inicio de temporada para ti. Un gran momento para ti, ¿no? Bueno, sí, de verdad. Fueron dos buenos goles, como te lo dije. Con muy buen sabor porque veníamos abajo de dos derrotas. La verdad que disfrutar el momento. Disfrutar este momento, este empate. Y pensar ya en el rival que no va a ser fácil. Pero vamos a salir a ganar el partido para lograr la casificación. Ok, güey. Muchas gracias.